Estamos de regreso y entramos en Francamente, hoy sin Kenia Velásquez, que se encuentra con un resfrío fuerte, le deseamos que se mejore pronto. El invitado de Kenia y que atendré yo esta vez es Raúl Solís Medina, pintor, artista plástico de Celaya, Guanajuato. Raúl, gracias por estar aquí, por iniciarte el viaje desde allá, es todo un honor para nosotros. Sí, muchas gracias a ustedes por brindarme el espacio y pues les platico que ahorita se encuentra en exposición en la Galería Puerta de Oro de Celaya, la exposición Alegoría de los Sueños Lúdicos. Esta exposición en particular es pintura al fresco, que rompe con todo el paradigma del fresco, porque al hablar de pintura al fresco... Una técnica que no es usual en estos momentos, ¿verdad? Sí, pues ya es muy antigüita por lo difícil de trabajar, pero la modabilidad que usamos es usarla como pintura de caballete. ¿Haces algún tipo de soporte en yeso? Es sobre cal y marmolina y un soporte de madera, ya lo podemos... Una especie de muro. Sí, un murito de movible. ¿De gran formato? Ahorita son de pequeño formato para romper el que el fresco es pintura mural, sino que la trabajamos como pintura de caballete. Pero el manejo en sí, digamos, de la técnica, sí es como el fresco. Sí, sí es fresco totalmente, sobre cal apagada. La porosidad del soporte. Es cal y este... ¿Y tenemos algo para ver? ¿No nos trajiste algunas fotografías? Aquí traigo unas fotografías, a ver si... Esas. Ah, esas son este... lo de la inauguración. Ahí se alcanzan a ver algunas, la del fondo. Esta que tienes. No, esta, como fueron dos, esta es la... son mis trabajos. Como cuadros, digamos. Sí, son 40 cuadros. Este... Aquí va enriquecida con el estrapo, que es el desprendimiento de la pintura. Tenemos... Esta técnica se desarrolla en la restauración. Pero nos dimos la libertad de usarla sobre nuestra propia obra. Como una forma de expresión. Sí, sí, sí. Personal. Y cada obra ya la podemos manejar sin el riesgo del fresco. Porque si esa obra la... estando en su soporte de cal, la transportamos, es muy fácil que se rompa, que se... Tiene cierta fragilidad, es lo que te iba a decir. Pero ya de esta forma, este, a la hora que con la técnica del estrapo desprendemos la placa cromática y la trasladamos a un soporte de madera, de tela, y luego un soporte de madera, pues ya nos queda nuestra pintura, este, 100%... Así están estas ya expuestas. Sí, ya está. Ya no es el pedazo de muro, digamos. Ya no es el pedazo de muro. Es un lienzo. Es un lienzo. Con la textura del fresco. Ajá, sí, sí. Y esta técnica, ¿tú la desarrollaste? ¿Dónde la aprendiste? No, no, ya este... O uniste varias tradiciones, la restauradora y la... Este, en el 2010 tuvimos un curso de fresco con el maestro Eliseo Mijangos. Él es restaurador y nos adentró al desprendimiento. Entonces ya después con prueba y error, este, obtuvimos este trabajo. ¿Sigues corriendo un riesgo al momento de hacer este desprendimiento de que se dañe una pintura? Sí, sí, sí. Bueno, dentro de la restauración, la norma es no desprendas si no existe la posibilidad de que se pierda la pintura. ¿Por qué? Porque sí sufre la pintura a la hora de desprenderla. Pero... No entiendo todavía cómo le es para desprenderla. No sé si se puede explicar fácilmente para que... Bueno, así un poquito más rápido. ¿Es excesivo o...? No, este... Tenemos nuestra pintura al fresco. Agregamos un pegamento a base de agua, soluble en agua y agregamos una tela. Más pegamento... Al frente de la pintura. Sí, al frente de la pintura. No daña la pintura, el pegamento. Sí, no, no... No es este... Es una capa encima. Sí, es una capa. Este proceso lo hacemos por tres veces, poniendo pegamento, tela, pegamento, tela. A la hora que el pegamento seca, empieza a contraerse y empieza a jaglar la placa coromática. Ya este... Sobre la superficie de cal en la que está. Sí, sí, sí. Se desprende una parte de esa superficie. Sí, se desprende la pintura de la superficie de cal. Y ya nos queda una impronta en lo que viene siendo la cal. Quedan residuos de la pintura. Ya cuando tenemos nuestra pintura desprendida... Digamos en negativo. En negativo. Ponemos un pegamento a base acrílico. Y después, otra vez telas. Para que ahí quede ya soportado. Para que ya quede el soporte. Y como nuestro pegamento es a base de agua, empezamos a hidratar otra vez el pegamento inicial. O diluye. Y desprendemos la tela y el pegamento. Y ya lo podemos soportar sobre madera o sobre otro... ¿Y cómo ha recibido el público de tu exposición esta manera de trabajar, esta forma expresiva? Además, veo que trabajas un poco en abstracto, ¿verdad? ¿No es figurativo? Sí, sí es este... Pues, me voy yo... Mi corriente más es sobre el subrealismo. Sobre el imaginario. Ese es más o menos mi tema. Y también... Bueno, por ejemplo, este es el... La impronta. Este es un trabajo de... Ahí se pintó la pintura al fresco. Esa es la base de cal. Y ya después, más adelante, este... ¿Esto es lo que quedó después de que despegaste? Sí, eso fue lo que quedó después de que lo que despegué. Y ya, este... Más adelante, pues ya se pone en su soporte ya de... Ya definitivo. Esta es la pieza que estaba... Bueno, esto sí es algo figurativo, pues. Sí. Muy bien. ¿Cómo ha reaccionado la gente que asiste a la Galería Puerta de Oro? Muy bien. Este... Pues me siento muy contento. Buenas, buenas... Buenas críticas. Buenas citas, sí. ¿Hasta cuándo está la exposición? Porque quien quiera ir... Hasta el día 6. Mira, aquí sí se ve una textura de fresco muy claro. Ajá. Sí, es hasta el día 6. ¿De diciembre? No, de este mes, desafortunadamente. Ya la quitaron. No. ¿Hoy es 10? Ahí ya... No, queda hasta ahí el... Este fin de semana que viene. Este fin de semana. Digamos 15 por ahí. Sí, el 16, perdón. Sí, sí, sí. Sí. Muy bien, por quien quiera darse una vuelta... ¿Dónde está la Galería Puerta de Oro? Está en Casa de Cultura, ahí en el centro de la ciudad. ¿Lograste vender algo de obra? Este, ahorita es intenderante la obra. Sí, sí, este, me llegaron a comentar sobre la venta, pero no, este, mi intención no es ahorita vender, sino traerla a intenderante. Ahorita ya es... ¿Expondrás en otras ciudades de Guanajuato? Ah, ahorita vine aquí al sistema también de aquí de León. ¿Al Instituto de Cultura? Ya tengo cita con el maestro Manuel Mesa. Mesa. Ok, y este, tengo cita para el día miércoles. A ver si lo ponemos, lo pones en León. Sí, sí. Y lo podemos ver, los que no podemos viajar a Celaya porque ya es muy corto el tiempo. Sí, está muy cortito. En León te vienes más pronto para platicar de la exposición. Sí, claro que sí. Ahí está el trabajo de Raúl Solís, ahí se puede apreciar. Pues tendencias muy diversas, ¿no? Sí, sí tratamos de que se complementara en el color, pero también dándole variedad a los temas. Veo aves, veo también flores, bueno, esta es una figura humana y transformada. Raúl, pues muchas gracias por venir a documentarnos sobre tu trabajo y sobre todo esta forma tan especial de desarrollar una técnica diferente. Sí, sí, pues complementamos dos técnicas muy difíciles, pero creo que el resultado... ¿Qué es el signo del arte contemporáneo? Extraer de todas las tradiciones para lograr cosas nuevas. Sí, claro que sí. Muy bien. Te agradezco mucho y bueno, ahí queda en la Galería Portadior todavía unos días la exhibición que se llama Sueños Lúdicos, Alegoría de los Sueños Lúdicos. Ajá. Y quizás pronto la veamos en León, ojalá. Esperemos que sí, nos gustaría. Éxito ahí en tus gestiones. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable por venir hasta acá. Raúl Solís Medina, artista plástico celayense. Yo tengo todavía mucha información, regreso. Gracias.